Mañana día 20 se inaugura la 19ª edición del Festival de Tiene Independiente de Barcelona, la alternativa, y dentro de las actividades paralelas siempre tenemos ámbitos para el debate, la información y sobre todo para la formación. Este año hacemos un taller que es reciclaje de imágenes impartido por Ricardo Benet, que es el director del Departamento de Cinematografía de la Universidad de Veracruz en México. En este taller lo que se hará es precisamente tratar con todas esas imágenes que grabamos y que acaban estando o bien en un cajón o que se montan y no se está muy convencido de ello. Por tanto, el taller va dirigido a esas personas que no se resignan a dejar esas imágenes que han grabado. Y además también va dirigido a aquellos que quieran contar una historia, ya sea dentro de una estructura convencional o no. Lo que tienen que hacer aquellos que se inscriban es traer o una secuencia o una serie de tomas, no mayor de dos minutos, pero que tenga un valor emocional. Entonces el taller serán dos días de cuatro horas, el jueves 22 y el viernes 23, desde las 5 hasta las 9 de la noche en la sala mirador del CCCB. Y habrá una reflexión teórica precisamente sobre la acumulación de imágenes, sobre la pérdida, pero también sobre la recuperación. Habrá una lluvia de imágenes en la que los participantes tendrán que seleccionar aquellas imágenes que quieran salvar. Y a partir de ahí, otra lluvia de ideas para hacer un pequeño guión y acabar haciendo un pequeño cortometraje. Simplemente tenéis que escribiros y estamos esperando que os animéis porque pensamos que es un momento importante para reflexionar y también para salvar todas esas imágenes.